Tenemos la posibilidad de tener hoy una Presidenta de la Corte, mujer, como es el caso de la Doctora Teresa Ovejero, también por primera vez en la historia. Tuvimos la primer Jefa de Policía en el país. Hemos creado la Secretaría de la Mujer en nuestra provincia. Y hoy día ponemos al frente de la Secretaría de Seguridad, alguien que estoy seguro va a seguir los mismos lineamientos y el trabajo, acompañando al Ministro, en temas que son fundamentales para nosotros. Estoy seguro que Frida, acompañando a Itatica Rique, a Mariana Reyes, a las Mujeres del Polo. Manos a la obra, Frida, que tengas toda la suerte del mundo y que Dios te acompañe en esta nueva gestión. Muchas gracias.